¿Quién te envidió a la Doña? ¿Quién te envidió a la Doña? Yo quiero ser bien claro. Recibí una revelación de mi abuelita que está bajo tierra. Ella es minera todavía. Yo la verdad es que hice una encuesta interna. Ella es minera. Hice una encuesta interna y el 80% me dijeron que no fuera. Que no viniera. Que no fuera, iba a ser un ridículo, que iba a perder un montón de cosas. Sí, era a raíz de mí. Eso fue el 80%. ¿Y el 20%? También. Juan Carlos Ramos, tú vienes como humorista o como... Pero igual viniste. Yo soy Álvaro Sala. Un desafío personal. Sí, la verdad es que admiro mucho a este artista. Usted una vez creo que lo entrevistó en un programa. Y yo lo admiro mucho porque para mí es uno de los íconos de la música tropical latina. Ya está. Y me encanta. Y a pesar de todos los pronósticos, quiero ir en contra de la corriente de todo lo que me dijeron. Estoy acá con mucha personalidad. Demuéstrale a todo ese 100% que... Quiero que lo viniera. Quien es usted viniera. Ahora sí. Yo soy Elvis Crema. Yo soy Elvis Crema. El Elvis Crema. Ya SIEn wollten ch Mississippi, Si fuera율 han los ándices casi están al bikesencoños del volumen nacional. Como me a可以 hacer.. untilce rarmen... ...?! Yo soy從 일 passe, llegarザd !!!! ¿Y le ratений… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!